Hola, muy bien, aquí estamos de vuelta para continuar con más historias de vida y testimonios en Sonríe, todo está bien. Hoy el tema es actitud, con actitudes que se resuelven los problemas que le llama la gente, yo le llamo circunstancias de vida. Alguien, conversábamos algún día acerca de que todo lo que nos pasa en la vida podría ser el 10%, cualquier cosa que nos pase es el 10%, el 90% es lo que uno haga con eso que nos pasó. Pues bien, hablemos de actitud, tenemos una historia de vida para comenzar y otra que vamos a conocer con una mujer maravillosa, pero hoy estamos para hablar de actitud con una mujer, una mujer que es abogada, pero que luego de ser abogada, luego de, trascendió dentro de todo su entorno con el derecho, pero luego se mamó y dijo, no va más, yo quiero hablarles de felicidad, de actitud. Bienvenida Silvia Ramírez, a Sonríe, todo está bien. Hola, gracias por la invitación. Y empezamos con tu sonrisa, ¿no? Sí. De verdad, si uno se siente que todo está bien. Entonces, era una mujer que ejerciendo el derecho y trabajando con una firma de abogados y con la familia, es una especialidad también, ¿no? Sí, en derecho administrativo. Entonces, cuando tenía 28 años, decidí dejar atrás todo lo que conocía. Y renuncié a la firma de abogados de mi familia, renuncié hasta el último poder que tenía, me divorcié además, eso fue un cambio radical y me dediqué a hablar de felicidad. Pero, ¿qué te llevaba en la vida? Si todo estaba tan bien y estabas ejerciendo lo que estudiaste, tenías trabajo. Ejercé y ganaba los casos además. Sí. Pero, fíjate, yo empecé a hablar de felicidad a partir de mi propia infelicidad, porque tenía un, a propósito de la actitud, yo tenía el problemita del perfeccionismo. O sea, tenía esa etiqueta aquí puesta y me la arranqué así con dolor. Llevo, llevo unos años en rehabilitación del perfeccionismo. Yo tenía una vida que a la luz de los demás era ideal, pero una vida que era muy conveniente, cero apasionada. Entonces... Una zona de confort, ¿no? Claro. Y era una zona de confort, a pesar de que era muy desafiante, yo me dedicaba solo a esas cosas que yo sabía que era buena. Ajá. Y entonces decidí dedicarme a mi pasión. Pero hubo una circunstancia en tu vida que te llevó a eso, a un dolor, una ruptura de división. Sí. Pues a nivel personal, yo me estaba enfermando por la vida miserable que llevaba en medio de la perfección. O sea, porque claro, para los demás todo estaba perfecto, pero yo llegaba a mi casa y lloraba terriblemente. Tenía la cara llena de escamas porque no dormía. Su majestad del estrés haciendo de las suyas, con los cinco super enemigos que tiene, ¿no? Así es. Angustia, preocupación, ansiedad, estrés, prisa. Tú eres el maestro. Y la gente no se da cuenta que se está enfermando. Y a uno nos dan derrames cerebrales y a otro les da un infarto, y a otro les da una depresión absurda y a otro se le brota la cara y nos volvemos intolerantes a la gente y a la lactosa. Cuando no nos damos cuenta que todo es cuestión de actitud. Claro. Y la actitud es la clave precisamente. Porque fíjate que en medio del ejercicio de la profesión, una cosa que me pasaba muy bonita es que yo siempre le hacía preguntas de vida a la gente, además de ejercer como abogada. Y cuando yo veía ese momento del cambio del ser humano, eso me parecía tan bonito que si tú juntas, tengo ese momento lindo con los humanos y al tiempo, tengo esa vida desastrosa a nivel personal, yo tenía que dejar atrás esas cosas. Y así por favor. Uno siempre tiene que parecer a que tenemos que esperar a que algo nos pase para obedecer ese llamado desde el interior que nos dice que paremos o que reflexionemos o que vayamos detrás de un sueño. Bueno, ¿tú tuviste la valentía para frenar todo o de verdad te pasó lo que tenía que pasar para tomar la decisión? No, fue un acto de valor. O sea, yo definitivamente, y por fortuna no alcancé a tocar fondo, no lo necesité. Pero yo hice una reflexión muy elemental. Independientemente de que creamos en vidas futuras o no, en la reencarnación o no, esta es la única vez que yo me voy a llamar Silvia, esta es la única vez que va a ser Juan Manuel. ¿Ah, sí? No vale la pena pasarla mal. O sea, si volvamos a nacer o lo que sea, reencarnación o no, yo no sé, eso no me corresponde a mí. Pero esta es la única vez que nos vamos a llamar así. ¿A qué la vamos a pasar mal? Este es el espacio de tiempo que nos prestaron para trascender en nuestro espíritu, claro. Nos prestaron como 85 años en promedio para hacer algo en la vida y dejar huella en la humanidad. ¿Cuánto tiempo utilizamos para descubrir de verdad lo que nos hace felices o lo que vinimos a hacer para contribuir a la felicidad de los demás, a la dicha? Y eso sí parte de una actitud que uno tiene que sembrar en sí mismo. En el caso de esta mujer que acaba de contaros su historia y la que vamos a ver a continuación, ¿cómo se levanta frente a las adversidades? Ahí la clave es la resiliencia. Yo no sé si has oído hablar de esa palabra. No, pero yo lo aprendo, por favor. ¿Cómo es que es? Fíjate, es una cosa que le pasa a los metales. Pensemos que tenemos un resorte y el concepto de la resiliencia dice ¿cuánto puedo estirar yo un resorte para que a pesar de estirarlo mucho, cuando yo lo suelte vuelva y encoja y siga siendo un resorte? En humanos, ¿cuánto dolor puede aguantar un humano para que a pesar de esa cantidad de dolor, uno lo suelte y él sigue diciendo soy yo? Sí, pero es que ese dolor muchas veces el humano también lo busca y nos gusta sentir compasión y victimizarnos y que nos pasen cosas para generar el pesar de los demás y además vivir en el pasado y hacerle mella a lo que nos pasó. Y nos da miedo perdonar además. Bueno, y entonces... Pero entonces fíjate, a propósito de esta historia que acabamos de ver, entonces la resiliencia, la clave es ¿cuánto dolor puedo aguantar yo sin llegar al punto de decir yo ya no soy Silvia porque ese dolor que yo sufrí me cambió? O yo ya no soy... No, porque así la gente que la pasa mejor. Y es lo que vimos en esta historia, fíjate, uno estar enfrentado a la muerte tantas veces y sin embargo poder reinventarse. Sí, porque adversidades van a presentarse muchas y de diferentes formas. Entonces la adversidad es que se quedó solo en la vida porque el marido que tanto la amaba la dejó y se fue con otra. Ahí hay un dolor, hay una división. Pero entonces es que la mamá tiene cáncer, pero es que mi hijo se perdió en las drogas, pero es que el negocio quebró y tengo que volver a empezar. Tantas cosas y circunstancias de vida que van a ocurrir. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con lo que nos pasa? ¿Cómo no vemos de eso un enemigo? Pues a mí me gusta mucho que estemos hablando de la actitud porque, fíjate, la clave para empezar a gestionar mi nueva vida feliz está en entender que la actitud es algo que yo puedo decidir tener, la buena actitud. Claro. Entonces no es algo con lo que yo nací o no nací. Y no se va y se consigue en gotas. No, pero es una decisión. Y lo que decías al principio de esta conversación, de verdad, las circunstancias que tenemos son el 10% de nuestra posibilidad de ser felices. El 40% de nuestra posibilidad de ser felices está en la clase de decisiones que tomamos. Y el 50% en los genes. Ah, y por ahí derecho. Cada uno tiene que preguntarse en su casa, sobre todo ponerle atención, ¿de quién soy hijo? ¿de quién soy nieto? Porque la ciencia demuestra que de verdad en las células hay una memoria de las emociones. Cuando uno viene de abuelitos depresivos o de papás depresivos, eso puede explicar que yo tengo... Bueno, y supongamos que sí, tú descubres que tienes un abuelito depresivo. ¿Y qué haces con esa información? Es buenísimo, porque entonces así, entre otras cosas me pasa que yo sé que mi abuelita la ponen triste, cosas que a mí también. Entonces cuando eso pasa, yo sé que es que se me está saltando el taco de la depresión que yo heredé y no que mi vida es trágica. Pero fíjate, si yo no fuera consciente de que tengo una condición, cuando de pronto, sin razón me pongo triste, yo pensaría que mi vida es miserable. Y el dialoguito interno, eso nos corroe. Sí, ahí está el pepegrillo de la conciencia, pero el otro lado... Diciendo nada tiene sentido, nada vale la pena. ...el llamado del ego. Vamos a suponer que nos está viendo una persona que le acaban de diagnosticar cáncer. O un familiar de esa persona que está sufriendo. O muchas otras circunstancias de dolor y de pena o de angustia. ¿Cómo comienza? ¿Cómo convencemos a esa persona de que la actitud con que afronte esa nueva condición, que no es tu enemiga, depende en gran parte del éxito del resultado? A mí me encanta como lo dices, esa nueva condición que no es tu enemiga. La sensación de que yo estoy luchando termina en el momento exacto en el que yo empiezo a agradecer. Yo sé que esto suena un poquito traído a los cabellos, pero la clave es agradecer incluso la enfermedad. Y empezar a ver la enfermedad como un camino de aprendizaje. O sea, no es casual, que justamente a mí me figuró el cáncer. Un padre amigo mío, a quien quiero saludar, el padre Jorge Mario Naranjo, le dijo a alguien que yo quiero mucho, le dijo, mire, mi hijita, lo que pasa es que Dios no manda las enfermedades, pero las aprovecha. Seguramente a través de una enfermedad uno se acerca a Dios. Y ahí está como la respuesta de todo y como el desenrollo de una maraña de pensamientos y emociones que uno mismo crea por los miedos y los temores, ¿no? Claro, y entonces ante un diagnóstico, primero, la gratitud por la ocasión, porque sin lugar a dudas voy a aprender alguna cosa. Claro. Segundo, la enfermedad es mi maestro, que es lo que viene a enseñarme este diagnóstico, o el diagnóstico de un ser querido, ¿no? Tercero, el perdón, ya eso sí es clave, pero toca irnos despacio con el perdón, porque siempre cuando hay un diagnóstico de estos, le dicen al paciente, venga, usted tiene que perdonar, tiene que perdonar a su esposo que le fue infiel, tiene que perdonar a su hijo que lo abandonó, lo que sea. Pero es que eso se debe hacer con o sin cáncer. Sí, o sea, ojalá no esperemos al cáncer, exacto. Ok. Pero quiero llamar la atención sobre lo siguiente, fíjate, cuando, supongamos que tú fuiste mi esposo, que tú eres mi esposo, y a mí me han diagnosticado con el cáncer, y entonces yo tengo que perdonar a mi esposo Juan Manuel que me fue infiel. Lo primero que yo tengo que entender que, ante el perdón, es que tú tienes derecho de autodeterminarte. Y entonces aquí hagámonos una pregunta muy interesante. Tú, como mi esposo, ¿tienes derecho a querer ponerme los cachos, salir con otra? Tienes derecho porque tú no eres mi apéndice, o sea, tú eres una persona que se autodetermina. Pero con la misma lógica, yo tengo derecho a no querer, a que no me guste, que mi marido me sea infiel, tengo derecho a que no me guste, perfecto. Dentro de ese escenario, ¿yo qué escojo hacer? Entonces yo escojo, por ejemplo, irme. Ahí está la actitud. Claro, y fíjate que ya cambió la actitud de víctima. Y era la de antes, mi marido no tiene derecho, porque por eso mi marido no, a entender que mi marido decidió algo, y a continuación yo voy a decidir otra cosa. Bueno, salgámonos del ejemplo cáncer para no casarnos por allí con una enfermedad o no afectar la condición de cualquier persona, cualquier enfermedad, cualquier condición. Y supongamos que sea determinante, entonces, no, es que usted se va a morir de eso. Pues tiene dos opciones, disfrutar lo que le queda de vida o amargarse lo que le queda de vida. A eso le llamo yo actitud. Sí, actitud. Pero, ojo con la actitud, pensemos un momentico en los que deciden disfrutar lo que queda de vida. Tampoco es actitud desaforada de disfrutar, 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 porque no se trata de eso. No, pero es que tú puedes disfrutar del silencio, puedes disfrutar de la soledad. Exacto. Puedes disfrutar haciendo una oración, puedes disfrutar visitando a los familiares que no visitabas. Sí. Llenando el espíritu finalmente, ¿no? Exacto, y es volvernos conscientes, o sea, ser más conscientes de quién soy yo, qué he hecho, cuál es la manera más inteligente de usar este tiempo. Y en última, yo sé que esto es una propuesta atrevida, pero si me han dicho, tienes tres años de vida, ¿y qué tal si yo no le doy crédito a esos tres años? O sea, empiezo sí a disfrutar más, a ser más consciente, pero no me dejo imponer esa sentencia de muerte de que serán tres años. Exactamente. Y vivir mi vida así. Porque además hay una voluntad de Dios que está escrita y eso puede haber ciencia, puede haber diagnósticos y puede haber lo que sea, pero ante todo hay un escrito ya para cada persona. Entonces, pues bueno, aquí estábamos hablando de actitud y tratando de entender cómo una historia con otra y la historia de nuestras vidas y los televidentes hace parte de todo un entorno universal que es esta existencia en este mundo y que nos la hacemos más grata a través de la actitud. Así es. Bueno, Silvia, pues muchísimas gracias. Muchas gracias porque has cambiado tu vida para bien de la humanidad y te sientes feliz haciendo eso y hablas de felicidad y hablas de actitud y le ayudas a la existencia de las personas a través de nuestro programa hoy. Así es, me encanta además el nombre del programa, ¿no? Porque implica una invitación, sonríe, todo está bien. Sonríe, todo está bien. Silvia Ramírez, aquí en Sonríe, todo está bien.